Hola pues todos de Assassin's, estamos aquí a un nuevo video para el Assassin's Creed 75 y bueno, nueva noticia, nuevas imágenes de Assassin's Creed 4, el multijugador Aquí se ven algunos personajes y algunos de los mapas que pueda ver Y bueno, pues podemos ver en la primera imagen a este personaje que parece un guardia Por las vestimentas que lleva parece un guardia y por la espada también parece un guardia, no se parece a pirata, ¿vale? Y bueno, pues ese va a ser un personaje del multijugador, no se saben sus nombres todavía Pero estos van a ser los personajes Bueno, en la siguiente imagen aquí tenemos a esta pirata con las dos espadas, digo, espadas y pistolas, perdón Y bueno, la verdad es que da miedo, no lo da miedo Vale, ya el siguiente se da algo de miedo, aquí está el hombre este con el parche en el ojo Las cicatrices en todo el cuerpo y esa pistola que lleva Y bueno, chavales, pues no tienen ninguno de estos nombres Así que bueno, pasamos al siguiente Aquí ya se puede ver a este pirata con su espada y seguramente pistolas que tenga Pistolas, ahí su titulón, su sembrerito, mumu, mumu y todo Y bueno, pasamos a la siguiente imagen Aquí podemos ver a esta mujer con ese Tomahawk parece Pues ese Tomahawk y el tatuaje, los tatuajes esos que llevan los brazos Y también pues, bueno, pues lo que lleva la cabeza Y bueno, pues aquí podemos ver a dos de los personajes que han salido, que hemos visto antes Que podemos ver que esta tiene un cuchillo así como chiquitajo Y otro tiene una espada, una pistola Ahora tiene dos pistolas también Y también tiene ojos ocultas Así que, bueno Por aquí también se puede ver al hombre ese que Al hombre este Al hombre ese de negro También a la mujer esa con las dos pistolas La misma parece que le va a disparar en la cabeza Pobrecita Y bastantes cosas, los escenarios bastante currados La verdad están muy, muy, pero muy bien Y bueno, pues aquí podemos ver Zonas de escalada en las que parece ser Que vamos a poder ir por lianas Si eso está en un multijugador Seguramente esté en el juego En el individual Así que Perfecto Perfecto la verdad Ya que ahora podemos saber Un poco más con exactitud Lo que pueda haber en el mapa Y bueno, pues Chavales, eso era todo Ya se me veis like, favoritos, comentáis Y hasta el próximo vídeo Chao Chavales, eso era todo Ya se me veis like, favoritos, comentáis